Soy Augusto Campos, soy entrenador de la sexta división de Newers y llegué en octubre, llegué con Martín Mackey a trabajar en el club, tengo un paso por las inferiores del club, hice cinco años inferiores acá en Newers y bueno, para mí fue importante volver a este lugar tan importante para mí. Las expectativas de jugar un cuadrangular internacional son muy buenas, a nosotros nos viene muy bien, para saber a dónde estamos parados con respecto al trabajo que venimos haciendo. Es una buenísima medida, lo vamos a afrontar con muchísima seriedad y llevar adelante todo lo que venimos trabajando en estos seis, siete meses muy importantes para nosotros y llevar adelante el trabajo en ese tipo de enfrentamiento sería muy importante para nosotros como entrenadores, para los jugadores y para el club en sí. Estados Unidos ha crecido muchísimo en lo futbolístico, han mejorado mucho su liga y bueno, han tenido un crecimiento grande también un crecimiento grande también en la parte técnica, insisto, lo que te decía antes, va a ser importante para nosotros enfrentar a esa clase de rivales para ver a dónde estamos parados con respecto, ya que lo venimos haciendo muy bien en el plano local, tratar de trasladar todo lo bueno al plano internacional. Uruguay es un rival de mucha tradición en lo que es nuestro fútbol sudamericano, muy importante, generador de jugadores de equipo y de jugadores ganadores, así que siempre que uno enfrenta a rivales uruguayos sabe que no son choques fáciles, que no son choques sencillos y bueno, tratar de imponer nuestro juego y todo el trabajo que venimos haciendo con rivales de esa categoría va a ser muy importante. Arrancar con el Clásico es importante, es un partido que motiva, es un partido que lo queremos jugar y obviamente lo queremos ganar, siempre llevando adelante nuestras formas, que estamos convencidos que las formas que llevamos adelante en lo futbolístico es la mejor manera de obtener los resultados y bueno, afrontar ese compromiso en el inicio del torneo también va a ser muy importante con lo que es el envión y la motivación que genere eso para el jugador. Hacemos, trabajamos, bajamos, bajamos una línea donde trabajamos todos los grupos de una manera muy parecida y los jugadores tienen todo entendido de lo que es nuestra manera de llevar adelante los partidos. El trabajo está muy integrado con todos los grupos, así que no va a haber problema con incorporar jugadores en los grupos de distintas categorías, eso no es un tema que a nosotros nos afecte demasiado. Jugar en la cancha de Neubles es muy importante para los jugadores, ese entorno es precioso, esa cancha es hermosa y bueno, motiva, está clarísimo que motiva los rivales, la cancha, pero bueno, también hay que tratar de tener la seguridad de que lo que uno hace en las canchas que nosotros entrenamos y jugamos cotidianamente poder llevarlo a un campo de juego de ese nivel y con un entorno tan importante como ese sería una buena preparación para los jugadores pensando en el futuro. Se hizo un gran esfuerzo por ser organizador del evento y bueno, creo que este tipo de competencia como te decía al principio, a nosotros nos sirve mucho como vara para ver el trabajo que estamos realizando, dónde estamos parados, ojalá existiera más seguido este tipo de competencia para poder medirse con rivales como la selección uruguaya, como la selección de Estados Unidos, que en el plano internacional son muy importantes y llevar adelante todo el trabajo que venimos haciendo, que es muy importante, que está marcado a fuego en los jugadores y obviamente, obviamente, con el convencimiento, te repito, con el convencimiento que tenemos de que nuestras formas son las que nos van a llevar a conseguir los resultados numéricos que necesitamos. Sería muy importante que la gente se acerque a ver todo el trabajo que estamos haciendo en Inferiores y el crecimiento de los jugadores y ver, empezar a conocer y volver a esa mística que tenía este club de volver a conocer lo que hay abajo para que la gente sepa que hay jugadores muy importantes y que pueden jugar en nuestro primer equipo a corto plazo, sería importantísimo que se acerque la gente a ver, sobre todo, de la manera que estamos trabajando y el crecimiento que están teniendo nuestros equipos. ¡Gracias!